Los ayuntamientos de Motril, Almuñécar y Salobreña, los principales destinos de la costa tropical de Granada, han reforzado los trabajos de mantenimiento y limpieza de sus playas de cara a la Semana Santa y la temporada estival. En el caso de Motril, la Concejala de Turismo y Playas, Alicia Crespo, considera necesario que el Gobierno, desde la Dirección General de Costas, acelere los plazos en la construcción de espigones para proteger su litoral de los efectos del temporal. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Se lo contamos este y otros asuntos a vuelta de titulares. El miércoles se celebra en Motril el primer concurso de cortadores de jamón en la Plaza de las Comunidades Autónomas. Juventud y la Asociación Juvenil Fénix organizan el Juego de Aventura Escapirrón. Formación y Empleo abre el plazo de solicitud de cuatro cursos enmarcados en el proyecto Forma Activa. La Costa Tropical arregla sus playas y encara temporada con proyectos para consolidar certificados de calidad. Granada-La Palma crece en facturación un 10%, superando los 153 millones de euros. El miércoles se celebra en Motril el primer concurso de cortadores de jamón de Andalucía. La cita será desde el mediodía en el entorno de la Oficina de Turismo en la Plaza de las Comunidades Autónomas. En el caso de haber mal tiempo, el encuentro se trasladaría al Centro Joven, en los bajos del mismo recinto del Parque de los Pueblos de América. La concejala de Turismo, Alicia Crespo, ha presentado junto a los organizadores del evento el primer concurso de cortadores de jamón de Andalucía a Ciudad de Motril, que surge con la intención de consolidarse como una actividad más de las que se celebran en el municipio. Va a tener lugar el próximo día 28, el día de Andalucía, aquí en la Plaza de las Comunidades Autónomas, frente a la Oficina de Turismo. El evento se va a desarrollar desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que es estrictamente el concurso de cortadores de jamón. Van a venir ocho profesionales de cortar jamón de varias ciudades de España, expertos profesionales que van a ser sometidos a una exigente valoración por un jurado especializado y además vamos a poder disfrutar de estupendos platos de jamón para probar, para degustar y también de bebida y de una paella. La Edil ha recordado que participarán ocho cortadores profesionales y que los jamones que se servirán serán de Rafael Cazorla. Facilitados por Rafael Cazorla, de su propia marca. Además, al mismo tiempo, vamos a tener un speaker que nos va a ir explicando más o menos el proceso de corte de ese jamón y vamos a estar amenizados también por una orquestita que nos va a hacer disfrutar de una mañana entretenida, con música amenizándonos la jornada y ayudándonos también a saborear ese estupendo jamón y las bebidas que se nos van a suministrar. Por su parte, el promotor del evento, Rafael Cazorla, ha afirmado que vendrán ocho participantes de Granada, Jaén, Salamanca y Badajoz. Hemos apostado este año por hacer un concurso de Andalucía, donde se va a celebrar una vez al año y hemos escogido esta ciudad tan magnífica como es Motril. Y este año va a ser el primer año que se va a hacer y en principio tenemos un cartel bastante importante, porque vienen cortadores a nivel nacional. Cazorla ha manifestado que para próximas ediciones los ocho representantes será de cada una de las provincias de la región. De cada provincia. Pero este año, como ha sido el primero y ha sido así un poquito de sopetón, pues bueno, va a ser de ámbito nacional. Y nada, pues os animo para que vengáis, podáis disfrutar del producto estrella que tenemos aquí en España y acompañado de los mejores cortadores de España, que estarán aquí este día 28 de febrero, miércoles. El gerente de la empresa que suministra los jamones ha comentado en qué se basará la decisión del jurado para conceder los premios. Se llevan a cabo varios parámetros, como por ejemplo es la posición del cortador ante el jamón, a ver lo que inspira delante de este producto, la rectitud, la limpieza, número de platos, grosor de loncha. También luego cada concursante va a hacer varios platos especiales de cada parte del jamón, que entre ellas son la punta, maza y babilla, van a hacer un plato especial de cada parte del jamón. Cada cortador, pues va a tratar de expresar con su corte y con sus platos, va a preparar una mesa especial con estas distintas partes. Por último, el responsable del grupo hostelero El Trasmayo, Manuel Carrascosa, ha añadido que además de las raciones de jamón, a cuatro euros habrá bebidas y paella a precios populares. Esto viene todo a raíz de una propuesta que me hace Rafael Cazorla y quería de alguna manera hacer algo de esto aquí en la costa. Me pareció bastante interesante y lo propusimos y aquí estamos con el primero y esperemos que sea, no el primero, el primero de algo más grande que vendrá en los próximos. Y nada, deciros a todos que vamos a poner una barra con precios populares, con refrescos, cerveza y tal, y vamos a hacer una paella para que sea un poco más largo el día. Y así podamos quedarnos por la tarde con el grupito que tenemos aquí puesto y pasar un feliz día de Andalucía. El Área de Juventud y la Asociación Juvenil Fénix han organizado los días 16 y 17 de marzo el juego de aventura Habitación de Escape o Escape Room, en el que podrán tomar parte medio centenar de participantes. Se trata de un juego de aventura físico y mental consistente en que un grupo de jugadores son encerrados en una habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo, para ir desenlazando la historia y conseguir escapar antes que finalice el tiempo disponible. Cada juego puede estar ambientado en un mundo completamente diferente. Es una experiencia que se viene realizando en otros sitios, en otras ciudades, muy divertida y totalmente recomendable. La primera jornada tendrá lugar el sábado 17 de marzo, en horario de 5 a 10 de la noche y la segunda, el domingo 18, en horario de 4 a 9. Los y las participantes deberán agruparse en equipos de un máximo de cinco personas y se debe reservar con antelación en el enlace que se ha habilitado para ello. El equipo que supere todo los retos en el menor tiempo posible conseguirá entradas para el cuarto espectáculo de Improvisto y No Visto para el mes de abril, cedidas por la Asociación Teatro de Vampires y entradas para el próximo evento de la Fixone en Granada. El Concejal de Juventud ha incidido en que se trata de una colaboración más con las actividades de las asociaciones juveniles y dentro de su programación de marzo. Para mí siempre es un orgullo poder contar con esta gente, estos jóvenes, que son un reflejo de una sociedad y unos jóvenes de Motril que son activos, se involucran y creativos y están por la labor de sacar a la juventud de la zona del botellón, de la zona de bebida. Es decir, que no hay otros tipos de actividades lúdicas en las que participan e involucran a muchos jóvenes. Por eso, desde mi parte y desde el área de juventud y los trabajadores agradecemos a la Asociación Fénix que participen en este tipo de eventos que son importantes más para los jóvenes de Motril. La cita es en el Centro Joven con la implicación de varias entidades. Buenos días desde la Asociación Juvenil Fénix con la colaboración del área de juventud del Ayuntamiento de Motril y también con la colaboración y con financiación de Diputación de Granada, nuestra asociación, la Asociación Fénix, organizamos esta Key Room en la ciudad de Motril. Una actividad en la cual los participantes en una hora deberán de resolver y descubrir todos los misterios que escondrá el Centro Joven para ganar. El integrante de la Asociación Juvenil Fénix, Diego Ortega, explica la temática elegida para esta primera ocasión. Está orientado en un asesinato ocurrido antes de la construcción del Centro Joven. Todavía queda en pista atacar el trágico suceso que seguro que los detectives podrán averiguar. Los participantes deberán escribirse desde el enlace que estará puesto en el Facebook de la Asociación Juvenil Fénix o en el área de juventud del Ayuntamiento de Motril. Finalmente, el presidente de la Asociación Juvenil Fénix, Álvaro Ortega, lanzó un mensaje para que los jóvenes de la ciudad participen en esta experiencia. Animamos a toda la juventud a que se inscriba en esta actividad, que no le faltarán sorpresas y, sobre todo, agradecer al área de juventud el apoyo que siempre nos da y a todas las actividades y que sigamos colaborando como lo estamos haciendo hasta ahora. Formación y Empleo abre el plazo de solicitud de cuatro cursos enmarcados en el proyecto Forma Activa. La responsable municipal en la materia, María Ángeles Escámez, ha explicado que se trata de monográficos sobre limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, inglés B1, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y actividades de venta. Según la Concejala, se trata de un proyecto que mejorará la empleabilidad de cara a la inserción en el mercado laboral, pues son acciones formativas ampliamente demandadas por el sector empresarial de la zona, en consonancia con la economía del territorio. Las propuestas se dirigen a jóvenes entre 16 y 29 años que se encuentren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Todos los cursos contienen unos módulos transversales de inglés. Además, contemplan formación básica en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También cuentan con un módulo de formación práctica en entornos de trabajo reales con el objeto de favorecer la inserción laboral en empresas del sector. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 9 de abril. La sesión informativa obligatoria para todas las personas solicitantes se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el 13 de marzo, entre las 9 de la mañana y las 12 y media del mediodía. Durante el desarrollo de estos cursos, se asesorará a los participantes para una búsqueda activa de empleo mediante el apoyo de un técnico del proyecto, que le prestará una orientación especializada y personalizada. Además, las personas que finalicen la formación recibirán una beca dependiendo del número de horas de duración que varía entre las 330 y las 790. Para presentar las solicitudes o para más información, los interesados pueden acudir a las oficinas del Área de Formación y Empleo situadas en la ronda del mediodía. Los ayuntamientos de Motril, Almuñeca y Salobreña, los principales destinos de la costa tropical de Granada, han reforzado los trabajos de mantenimiento y limpieza de sus playas de cara a la Semana Santa y la temporada estival. En el caso de Motril, la concejala de Turismo y Playas, Alicia Crespo, considera necesario que el Gobierno, desde la Dirección General de Costa, acelere los plazos en la construcción de espiganes para proteger su litoral de los efectos del temporal. Motril sigue contando con bandera azul en Playa Granada y tiene otra en Torre Nueva, en lo que es el máximo distintivo de calidad turística, un certificado que avala la idoneidad de sus aguas, la seguridad y la prestación de servicios a los bañistas, en lo cual, según la concejal, es esencial la labor de los empresarios que prestan unos servicios amplísimos para hacer atractivo el destino. Además, ha renovado la Q de calidad turística en las playas de Poniente y Granada. Por su parte, el Ayuntamiento de Almuñécar mantiene las playas y las zonas verdes y oasis repartidos en la misma durante todo el año, reforzándose sus trabajos también en esta fecha. Así, en las últimas semanas se ha procedido a la limpieza de palmeras en la zona de Playa Belilla y de la Herradura. En cuanto al mantenimiento y limpieza, los trabajos se mantienen durante todo el año en las principales playas como Belilla, Puerta del Mar, San Cristóbal y La Herradura, y siguen en otras como la Naturista de Cantarriján o El Muerto, así como las de Calabajío, Cotobro o Cabria. Desde el Ayuntamiento de Salobreña cada año se pide a Costas que agilice los trabajos de mejora y acondicionamiento que son de su competencia en las playas con la suficiente antelación para no entorpecer la temporada estival. El Ayuntamiento trabaja ahora en la limpieza de arena y despedregado y el encauzamiento de balate, así como en la abertura de módulos de playa que se abren durante unos días en Semana Santa y luego en verano. Granada La Palma ha celebrado la Asamblea Anual para informar a los agricultores que componen la cooperativa de la actividad productiva y económica durante la pasada campaña. El balance de resultados es muy positivo, con una producción récord que ascendió a 75.000 toneladas de frutas y hortalizas. La facturación ha crecido un 10%, superando los 153 millones de euros. Este crecimiento ha sido continuo en las campañas precedentes con una evolución sostenible que anima a la cooperativa a seguir emprendiendo proyectos y atender nuevos retos de mercado vinculados al lanzamiento de variedades como el tomate Adora y soluciones de empaquetado. El Consejo Rector de Granada La Palma, encabezado por su presidente Pedro Ruiz, junto con el director financiero económico Antonio Martín, presentó estas cifras de negocio a sus 668 agricultores en su sede central de Carchuna. La buena evolución de los cultivos, junto a una planificación orientada a la diversificación, calidad y atención a las demandas de clientes internacionales, permitieron alcanzar la cifra récord de 75.000 toneladas con una superficie de 854 hectáreas de cultivo. El tomate cherry representa la principal producción hortofrutícola de la cooperativa, junto con el pepino, tomate de especialidad y pimiento, además de frutas subtropicales, unos productos convencionales y snacks de todas formas, colores y sabores que ofrecen al consumidor una experiencia sensorial. Granada La Palma comercializa el 85% de sus frutas y hortalizas en Europa, si bien como novedad destaca un incremento de las ventas en el mercado nacional ligado a los productos de su gama premium. Junto a la producción agraria, otras actividades como la venta de suministros, envase y embalaje, además de la prestación de servicios al agricultor, completan las cifras de negocios de la cooperativa. Granada La Palma, que este año celebra su 45 aniversario, está consolidada como primera productora europea de tomate cherry y tomate de especialidad. Su zona de producción engloba la costa tropical y la zona norte de la provincia de Granada. Las características climáticas de la zona, unidas a la profesionalidad de los agricultores y capacidad innovadora de la cooperativa, hacen que sus productos sean referentes en sabor para sus clientes y entre los consumidores europeos. La tripulación de la Guardamar Polimnia ha rescatado durante el fin de semana 57 personas de dos embarcaciones que navegaban desde las costas de Marruecos rumbo a la península. La primera de las pateras fue interceptada el viernes a una milla de la isla de Alborán, como comentó el capitán de Salamento Marítimo, Miguel Parcha. Hoy nos han avisado, no esperábamos que hoy hubiera patera porque había muy mal tiempo y entonces hemos salido a las 11 y 20 de la mañana, nos han avisado, ya nos han dicho que venía también el Sasemar 101 y llegar al sitio y a los 10 minutos ha llegado el Sasemar y los ha localizado. Estaban a más o menos, ya estaban poniendo prueba a la isla de Alborán, hubieran entrado seguramente a la isla de Alborán y estaban a una milla de la isla, con unas olas de metro y medio y con bastante viento y bueno, al final ha sido todo bueno. A ellos estaban bien, estaban bien. Era una patera, la verdad que con muy poca gente, que normalmente hubieran venido treinta y tantos o cuarenta y en esa venían 23, entonces venían bien. El domingo la tripulación de la guardamar Polimnia también fue movilizada para rescatar una patera con 34 personas, 32 hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. La embarcación se encontraba a la deriva en Aguas de Alborán. En ambos casos, los inmigrantes fueron atendidos tras llegar al puerto por los voluntarios de la herida de la Cruz Roja. Antes de pasar a las dependencias de la Policía Nacional, se le entregó ropa y alimento una vez superado el control médico rutinario. La Policía Local ha detenido a LCF, un hombre de 41 años, por presuntamente cometer un robo con violencia en la avenida de Salobreña el sábado. La víctima, herida leve, fue la que avisó a los agentes que se encontraban en la misma vía. Según ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez. El joven agredido comunicó a los agentes las características de la persona que le había asaltado y robado, coincidiendo dichos datos con la descripción de un conocido delincuente residente de la zona norte de la ciudad. Según María Ángeles Escámez, la dotación policial inicialmente actuante comunicó los hechos al resto de dotaciones, dándose la circunstancia que la patrulla de atestados que prestaba servicio en el barrio de San Antonio localizó al individuo que estaban buscando y que reunía todas las características físicas descritas por la víctima atracada, entre ellas la ropa que llevaba puesta en el momento de cometer el delito. Los agentes trasladaron al detenido a la comisaría y, tras su identificación por parte de la víctima, fue puesto a disposición judicial. Izquierda Unida ha solicitado al Ayuntamiento la relación de inmuebles exentos del IBI en Motril. La formación ha anunciado que denunciará esa falta de información ante las instancias correspondientes, al considerar que se está vulnerando su legítimo derecho a disponer de información necesaria para el ejercicio de sus funciones como grupo municipal. Izquierda Unida censura que la pregunta la hicieran al Pleno sin obtener respuesta por el momento, lo que, como en otras cuestiones, también sin respuesta, vulnera los principios elementales de la transparencia y el buen gobierno de los asuntos públicos. La formación explica que, según datos de Andalucía Laica relativos a 2016, en Motril existían 554 bienes exentos de pago de este impuesto, por un importe de más de 950.000 euros. Entre ellos destacan 354 inmuebles de titularidad municipal, 99 de empresas y 45 de la Iglesia Católica. Según estos datos, las excepciones de la Iglesia Católica en Motril superarían los 87.000 euros anuales y las de titularidad empresarial más de 35.000 euros. Por otro lado, para Izquierda Unida, el 28 de febrero no es un día de fiesta, sino un día de lucha, por lo que apoya y se suma a las movilizaciones convocadas por organizaciones y colectivos sociales, organizaciones sindicales y políticas, que culminarán con una gran manifestación en Sevilla el miércoles. La portavoz de Ciudadanos, Lola Sánchez, ha avanzado que su formación presentará un escrito en el registro del Ayuntamiento de Motril para instar al equipo de gobierno a reformar la plusvalía municipal de manera que permita devolver el dinero a los afectados por transmisiones de inmuebles urbanos con pérdidas o por herencias. Se trata, según esta formación política, de devolver así a los ciudadanos un dinero cobrado de forma indebida, tal y como ha quedado de manifiesto con la sentencia del Tribunal Constitucional que invalida el impuesto. Así, la iniciativa que presentará Ciudadanos solicita al equipo de gobierno una implicación de forma activa en este problema mediante el impulso de medidas y la facilitación de los recursos técnicos que estén a su alcance para conseguir que se devuelva el impuesto de plusvalía que grava inmuebles de naturaleza urbana en el caso de que no hubiese habido ganancia. Según Sánchez, desde el inicio de la crisis el Ayuntamiento de Motril ha cobrado plusvalías a personas afectadas por esta, perdiendo dinero en la tramitación o tras haberlas recibido por herencia de sus padres. La portavoz ha confirmado que los impuestos o tasas municipales no deben servir para asfixiar a los motrileños y ha resaltado que, con la reforma que plantea Ciudadanos, los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando no hayan registrado ganancias en la venta de un inmueble, tal y como lo ha dictado el Tribunal Constitucional, que extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para el territorio foral de Guipúzcoa. Sánchez también ha aprovechado para dejar claro que la plusvalía vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en la que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien. La Asociación Damos la Cara contra la Violencia de Género convocó el sábado en la Plaza de la Aurora su habitual concentración, como todos los días, 5, 15 y 25 de cada mes. En esta ocasión, el colectivo que apoya a las víctimas del terrorismo machista, ofreciendo asesoramiento a las víctimas y a sus familiares, animó a secundar la huelga feminista prevista para el 8 de marzo. Desde Damos la Cara y como hombre, te estás indignado, te enojas y no aceptas la injusticia, la violencia y asesinatos machistas, la brecha salarial, las agresiones sexuales, la homotrafobia, la trata de personas con fines de explotación sexual, los mandatos masculinos que siguen perpetuando en la división de roles. Y estereotipos y tantas y tantas desigualdades. Es una gran oportunidad para posicionarse de forma verdadera y positiva, con el acompañamiento y apoyo de la huelga feminista y haciéndose responsables de los ciudadanos. Las queremos vivas y libres. Motril Acoge y otras asociaciones humanitarias del municipio convocaron el viernes un círculo de silencio para condenar las políticas migratorias de la Unión Europea con motivo del 25 de febrero, que se celebra el Día contra la Europa Fortaleza. El portavoz de la organización, Rafael Martínez, leyó el siguiente comunicado. No a las políticas migratorias europeas y estatales porque provocan el blindaje de la frontera, incumpliendo los acuerdos de reubicación y asentamiento de personas refugiadas, convirtiendo el Mediterráneo en el mar más mortífero, más de 3.500 muertos en 2017 por falta de vías seguras. Las políticas migratorias europeas deportan a menores extranjeros no acompañados, permiten la existencia de los CIE, reteniendo a personas migrantes por una falta administrativa en condiciones deficientes, provocan violencia policial en las fronteras y devoluciones en caliente. Provocan la externalización de las fronteras donde terceros países realizan el trabajo sucio auspiciando y también el mercado de esclavos, no al Frontex, con un gasto anual de alrededor de 142 millones de la Agencia Europea para la gestión de las fronteras exteriores, a la redada racista y vuelos de deportación con protocolos que pueden llegar a producir el fallecimiento. Por eso, las asociaciones y los movimientos sociales que trabajan con personas migrantes exigimos terminar con las violaciones de los derechos humanos en nombre de Europa. Primero, creando una vía segura entre los países de origen y de Europa. El mar Mediterráneo alberca más de 3.000 cuerpos ahogados en 2017. La Asociación Julio Verne organizó este fin de semana un torneo deportivo en la pista polideportiva del barrio de Cuartel de Simancas, remodeladas con los fondos europeos del Plan DUSI. El presidente del colectivo, Luis Campoy, comenta cómo se ha desarrollado esta iniciativa. Bueno, durante este fin de semana hemos desarrollado un torneo de fútbol sala aprovechando que se había hecho la pista nueva y a partir de ahí, pues, quisimos redondear un poco y estamos haciendo también unos talleres de manualidades, de goma eva, de pintura de dedos con los chavales. También haremos unos cuantos juegos, el típico tesoro, la búsqueda del tesoro y demás, en fin, echar un fin de semana con la barriada aprovechando que se había inaugurado la pista deportiva de aquí. Más adelante, creo que el área de deporte ya organizará algún torneo aquí en el campo de San Antonio para inaugurar oficialmente las pistas. De todas formas, yo ya llevo algunos años haciendo algunas actividades con esta barriada, hemos desarrollado aquí algunas fiestas de barrio en algún año y algún otro trofeillo así de carácter menor. En definitiva, pues, son actuaciones que se hacen en barriadas en riesgo de cruzación social o con escasos recursos económicos, que siempre es una de nuestras prioridades. En este sentido, la portavoz del Partido Popular, Luisa García Chamorro, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas. Esta magnífica pista polideportiva que se ha hecho con fondos europeos, pues, entendemos que hay que aprovecharla, hay que mejor forma de aprovecharla que precisamente con los niños del barrio organizar este tipo de torneos. De hecho, bueno, Luis, a través de su asociación Autilus, vino al Partido Popular a ver si podíamos colaborar de alguna manera y, bueno, pues, aportamos los trofeos con lo que nos hubiera pedido. Yo creo que aquí tenemos que estar los partidos políticos, ya estén en el gobierno, estén en la oposición, es colaborar con las asociaciones y con las entidades sin ánimo de lucro para fomentar el deporte. Y más, bueno, pues, en barrios, en barrios como el que nos encontramos hoy, en Cuartel de Simanca, que son muchas las necesidades que tenía, que tienen, y yo creo que aquí tenemos que echar todo una mano. Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Sánchez Cantalejo, agradeció la respuesta que ha tenido esta actividad promovida por la Asociación Julio Verne. Sí, en tal y la enhorabuena a la Asociación Julio Verne, porque para eso están estas infraestructuras, para sacarle el máximo rendimiento. Son infraestructuras, en fin, que son caras, requieren un gran esfuerzo. En este caso ha sido a través de los fondos europeos y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, los famosos DUSI, que el Ayuntamiento está desarrollando y que tiene hasta el año 2022 para desarrollarlo. Y nada, el hecho de que haya una participación como la que ha habido, pues, hace que era necesaria. Finalmente, el representante de los andalucistas y concejal de deportes, Miguel Ángel Muñoz, destacó que tanto las pistas de Cuartel de Simancas como la de San Antonio han sido las primeras intervenciones de los fondos europeos. Contento de ver aquí a toda la gente que estoy viendo y contento de que los niños y las niñas puedan jugar aquí en este trozo, que antes era un trozo de campo, ahora es una pista polideportiva. Y, bueno, yo siempre digo, lo mismo que lo importante es que se hagan cosas, la haga quien la haga, las presente quien las presente, y que sea para la ciudad, ¿no? Y, bueno, que todo siempre sumar y, bueno, cuanto más sumemos, pues, será mejor para los barrios, sobre todo, pues, barrios como este que están necesitados de espacios como este. El proyecto Ecopuertos ha llegado al aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos a través de una conferencia del promotor de la iniciativa Enrique Montero, profesor jubilado de la Universidad de Cádiz, que contó con la colaboración de Ignacio López, patrón mayor de los pescadores. La iniciativa se desarrolló el viernes en el Salón de Actos del Centro del Profesorado. Montero hizo un balance de las actividades que se desarrollaron desde la puesta en marcha del proyecto hace más de media década y con el especial hincapié en las realizadas en 2017. Este año hemos hecho actividades submarinistas en toda la costa, se han hecho 64 inmersiones en 16 puntos, una de cada estación, uno en esos puntos. Hemos hecho actividad de los senderistas por los cantilados costeros y también se ha empezado la actividad de los colegios. El fundador de la iniciativa destacó los resultados obtenidos con las actividades llevadas a cabo el año pasado. Los submarinistas han recogido 1.800 objetos del fondo del mar que ya hemos clasificado según categorías, según el tipo de procedencia que tienen, si eran agrícolas o era de terrestre o era un consumo, etcétera, etcétera. Montero también explicó las propuestas que se desarrollarán este año dentro de esta iniciativa que se ha convertido en referente mundial y ha originado un proyecto internacional muy ambicioso. Continuar con los proyectos anteriores de submarinistas, hay tres proyectos más de submarinistas, uno que es ecopuerto malecón, que es la capacidad de retención de residuos por parte de la obra civil, de las obras civiles, otro que es ecopuerto fondeo, los residuos que quedan como consecuencia de los fondeos en verano, y otro que es 10.50, que es entre los 10 y los 50 metros de profundidad, un análisis de esa franja que es una franja muy desconocida. Y después hay nuevos colegios que se han incorporado al proyecto y también tenemos los ecopuertos de senderistas y este año se continúa con el proyecto de los pesqueros. Para finalizar, el ponente hizo una reflexión sobre el estado en el que se encuentra el mar en su franja de la costa tropical, una situación que se puede extrapolar a cualquier otra parte. Nuestra costa se encuentra como todas las costas, pero aquí lo que se está haciendo es precisamente evaluando cómo está, retirando residuos y tomando medidas, a ver de qué forma se pueden tomar medidas para limitar el flujo de residuos hacia el mar. Es la única provincia, esta parte de la costa es la única que yo conozca, la única zona donde hay una gran cantidad de información sobre los residuos existentes. De hecho, hay un proyecto global de todo el mundo y los residuos que se recogieron en la campaña anterior prácticamente son los fundamentales de ese macro proyecto que hay a nivel mundial. No hay tal cantidad de residuos en fondos como los que sostuvieron con los pesqueros. La Asociación Parkinson Costa Tropical ha desarrollado un taller práctico para mostrar los productos que cada día pueden facilitar la vida a las personas con esta enfermedad. La iniciativa tenía lugar el viernes en el Centro Joven del Parque de los Pueblos de América y corría a cargo de la terapeuta ocupacional de la entidad, Natalia Gómez. La ponencia que vamos a dar hoy, principalmente un taller práctico sobre los dispositivos que hay de ayudas técnicas en el mercado para facilitar en la vida diaria a las personas que tienen algún tipo de dificultad, como por ejemplo un calzador largo, que eso facilita mucho a la hora de ponerse el calzado, o pone calcetines, que si tenemos problemas de calcetín, hay unos dispositivos muy facilitadores en las que esa actividad nos la facilita muchísimo. Poner un calcetín, pelar un pepino, abrochar un botón que es tan complicado, pues hay ayudas técnicas que eso, con una sola mano podemos hacerlo. Y el taller se centra en eso, mostrarle a la gente todo lo que podamos encontrar en el mercado. El motrileño Víctor Manuel Pérez Benítez presentó el viernes en Turrisabel su libro La mirada que respira. El acto contó con la participación del Catedrático y Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, el poeta Jesús Cabezas y el guitarrista Juan Antonio Núñez. El catedrático Antonio Carvajal resaltó el estilo que ha empleado Víctor Manuel Pérez Benítez para componer su libro. Me faltan vivencias de Madrid, esas vivencias que me está dando este libro. Que es un libro precioso. El autor no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Suele ocurrir. Como uno es de medicina, el otro de química, el otro de clásica, pues tengo que ser yo el que recuerde que a Ben Hassan de Córdoba cuando escriba El collar de la paloma, la parte esencial de ese maravilloso tocado de amor, va hablando, va filosofando, va reflexionando, va contando y de pronto para darle lo más puro y lo más íntegro de su idea y lo más hermoso, hace el poema. Por aquella época, un poquito posterior, pero bueno, era mi día, dicen, y tiempos bárbaros, el amigo Dante se pone a escribir La Vita Nueva, otro tratado sobre el amor y hace los resúmenes de los capítulos y de las teorías en versos. Y ahora, en el siglo XXI, Víctor recupera la memoria, respira aquel ambiente, echando la mirada atrás, la mirada interior, atrás, vuelve a respirar su motril y, en todos los capítulos, mete el poema como modo de condensación de la vivencia. Por su parte, el poeta Jesús Cabeza destacó que el trabajo de Pérez Benítez se une al corpus de escrito que tiene a Motril como protagonista. A Víctor y a mí nos unen muchas cosas, pero sobre todo nos acerca ese amor inquebrantable a la ciudad que nos vio nacer. Esta ciudad mestiza y de aluvión que nos sigue quitando el sueño y la vida, como dejó inmortalizado en unos versos memorables nuestro querido poeta local y compañero de Valencia, bachillerato de Víctor, por cierto, Paco Ortega. Y me dispuse a leer de inmediato, por tanto, su borrador, con ese vivo interés que siempre despiertan en mí los libros autobiográficos. Porque la literatura, la poesía, se nutren de la vida, son la vida misma. Y este libro no solo respira mirada, como indica metafóricamente su título, sino que respira vida por los cuatro costados. El despertar a la vida, las experiencias vitales que descubre un niño con los ojos completamente receptivos y abiertos a los acontecimientos cotidianos y diarios de su existencia. En unos años, los de su niñez, que marcaron de forma indeleble el devenir de su historia personal y el rumbo de su memoria y de su destino. En este sentido, el químico de profesión y escritor de vocación Víctor Manuel Pérez Benítez afirmó que este libro surge de la necesidad de contar vivencia. Muy acertadamente es una necesidad. En la poesía es fundamentalmente una necesidad espiritual, como has dicho tú. En este caso, yo empecé a escribir esto pues por una necesidad. Soy un gran lector, yo me considero más lector que escritor. Decía Borges que la lectura, el lector es un acto más cívico, más resignado. Es cierto, es cierto, pero cuando lees mucho y lees con placer, al final necesitas contar. Hay una frase que me gusta a mí mucho que dice que el placer de leer es la herencia de la necesidad de decir. Necesitas decir y entonces sin darte cuenta lees y lees y lees y luego dices, cuenta lo que has leído y desarrollas tu propia actividad creativa a partir de lo que estás leyendo. Por último, Pérez defendió el interés por recordar el pasado. Yo considero desde el punto de vista incluso científico, pienso desde el punto de vista de la física, de que el tiempo no es una línea, no es lineal, sino que tiene más bien una especie de curva. No sabemos exactamente cómo, pero es una curva. Entonces, al curvarse ese tiempo, lo normal es que miremos al pasado. Miremos al pasado porque además no nos gusta mucho el final. Entonces decimos, bueno, me gusta más lo que viví, que lo que viviste realmente fueron batallas porque la Rambla Mahón que está aquí al lado más bien es la Amazona, cuando no había, en fin, cuando no podías cruzarlo, llegaban las peleas, las batallas, pedradas, es decir, pensamos que el paraíso de la infancia, ciertamente, pero aquello era salvaje, era un territorio salvaje. Territorio de Comanche. Territorio de Comanche, ¿no? La poetisa almeriense Aurora Luque fue la protagonista de esta edición de los Sábados Literarios, celebrada en el Salón de la Chimenea de la Casa de la Condesa de Torrisabel. La iniciativa, impulsada por el Catedrático de Literatura Comparada, Antonio Carvajal, supone un encuentro de autores de distintos lugares con sus lectores. El título es Matar a Platón, caso práctico. Matar a Platón es un título de una poeta a la que miro mucho, que es Chantal Mayard, muy distinta, somos muy distintas, pero somos vecinas en Málaga, entonces nos vemos de vez en cuando y paseamos juntas y tal. Su libro Matar a Platón es un experimento además muy poderoso lingüísticamente y es un homenaje en mi título, pero el poema no tiene nada que ver con su poética, sino con mi experiencia. Miró la profesora a sus alumnos de 17 años. Era junio en sus horas de esplendor insultante. Malestar por ser cómplice de cierto enjaulamiento nivelador, obtuso. Se sacaron los bancos al jardín descuidado y frondoso, clase entre los laureles y acebuches, el simposio, Platón. Platón, que ya se sabe, era antinerudiano. Me gustas cuando hablas porque hablar te hace hermoso. El vino se bebía, chicos, para dar alas a las palabras, brillo de astro a los ojos, euforia al oleaje del diálogo, fogosidad a las imaginaciones, cierto calor sensual a los sentidos que tanto colaboran cuando emerge la idea pura como una diosa nadadora. El Teatro de Improvisación inauguraba nueva temporada el viernes en el Calderón con la vuelta del espectáculo de Improvisto y No Visto. La iniciativa estaba organizada por la Asociación Cultural Teatre de Svampif en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento. Agente Smith ha llegado el día tiene una misión y si la consigue se consigue superar ¿está entendiendo? Se la ha admitida en el cuerpo Me llamo Margarita Smith Margarita Smith Margarita Smith En esta ocasión el espectáculo contó con la colaboración de Alicia Jiménez de la compañía Improperios y Eduardo Bataner del grupo de improvisación La Indecisa de Granada. ¡Ay, hermanita Patricia! ¡No sabes lo que parece! ¡Míralo! ¡Ay, cuéntame el loco! ¡Ay, cartita Alfonsina! ¡Padre me regaló una cegua! ¡Padre me regaló una cegua! ¡Maldita pendeja! ¿Por qué a ti te arregló? ¡Sí! ¡Te arregló la maldita! ¡Tiene la misma cara que tú! ¡No te pagues! ¡Pero! ¡Sí! ¡Y la... ¡¿Por qué padre te arregló a ti una maldita yegua! ¡Pendeja! ¡Por qué te arregló la maldita! ¡Pranda! ¡Estoy tú para sentar mismo su culo! ¡Ya, la locura pasó en el tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! Los asistentes pudieron disfrutar de más de una hora y media de divertido espectáculo improvisado donde ellos también participaron con sus propuestas y votos a lo largo de toda la obra. Bueno, pues hasta ahí nuestra serie de documentales de la familia que progresivamente acabó teniendo un solo culo. Y ahora les vamos a poner el documental del mono que monta el vehículo. ¿Vemos? Como al principio... Al principio el mono no tenía vehículo. Al principio el mono podía caminar el normal. El mono vio algo que le gustó. Al mono le gustaba el bien y le gustaba los motos. ¡Rum! El mono al principio siempre cuesta porque es una moto y es algo que tiene que mantener el equilibrio. ¡Rum! El abogado y escritor Carlos Canales fue el invitado del pasado fin de semana al ciclo de conferencias que organiza la Asociación Cultural Masip en el Salón de Actos del Centro del Profesorado. El divulgador desarrolló el tema de la imagen de seres sobrenaturales a lo largo de la historia. Lo que he querido contar es cómo a lo largo de los últimos años últimas décadas realmente en la sociedad occidental en nuestro entorno cultural se han ido adaptando las viejas leyendas y tradiciones tanto la imagen que ofrecían seres sobrenaturales como el diablo los duendes o incluso algunos elementos del mundo fantástico que nos rodea y cómo se han utilizado esas imágenes que teníamos en el inconsciente colectivo y que se representaban desde el arte hasta la tradición oral o escrita cómo se han ido adaptando a nuevas formas de pensamiento a las nuevas redes que tenemos de manera que cómo lentamente la imaginería asociada a los duendes se ha ido trasladando a los extraterrestres o cómo la pérdida del miedo al diablo ha ido haciendo que las imágenes de maldad o horror y monstruos que asociábamos al diablo en la Edad Media o los siglos XV o XVI actualmente se hayan ido llevando hacia otras imágenes de representación por ejemplo de extraterrestres malos de manera que nuestra sociedad mantiene básicamente los mismos elementos de imaginería simbólica pero va cambiando los modelos de destino de forma que se va haciendo una lenta transformación que hace que estén presentes nosotros pero con otros objetivos Unos 30 voluntarios y algunas asociaciones han retirado unos 200 kilos de basura en las zonas rocosas de Punta de la Mona del municipio de La Muñécar esta jornada de concienciación ambiental con el fin de mostrar la importancia de mantener limpia las zonas rocosas de valor medioambiental se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento de La Muñécar en el programa Ecopuertos y la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta La acción ha consistido en la retirada de residuos de las rocas en la zona conocida como Punta de la Mona Punta del Vapor y Los Berengueles así mismo ha contado con el apoyo de la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal de Almuñécar fomento de construcciones y contrata que se ha encargado de la recogida de la basura retirada por los voluntarios entre la que destacaban muchos restos de aparejo de pesca pilas latas y botellas de bebida entre otras muchas cosas Música Música Música